De los gorritos originales con parito Y se llama el Yankee dice A los diecinueve que empecé a chamear Ayuda de mi jefe en la ministerial Con buena comandante, pequeño poder entrar Ahora sigo sus pasos, ya les voy a apasionar A ver aquel ventado, el Yankee la aplica Todo está tentado y la puedo librar Y me tiene ruedo por lo de mi mamá Le quitaron la vida y ahora vengo a ver Yo solo les pido, tenemos que chamear Aquí tiene un amigo, el Yankee la aplica Es irreconocido por todos lados ya Acá por Acapulco se escucha mencionar Esto viene antiguo, limpiando la zona Tengo la aplica en tiro, listo para reventar Que el Yankee la labor de aquí empiezan a tonar De los gorritos originales con parito lo más solicitado Se llama el El Aperice Música Música Soy la plena de alentro de fiel para mi pueblo Cabeza centrada por ciento al gobierno Somos de la pesta, no de guerrer Le hablamos a mi pueblo por dar el respeto Lo de gozo a todos, a nosotros los tres Y quien ya lo conoce, es mil ese hombre Música 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 Juan nuestro amor a mi padre me hacía Disfrutar momentos que deberá ver Sabes que no es fácil nada en esta vida Vas a comer bien, te trotos de mí Gracias a mi gente y toda mi familia Solo yo les vi Y cuide mi niña Música Música Saludcito a la buena compadito, saludcito a la buena Música Música